Bueno y ahora le vamos a contar de la preocupación que existe no sólo en el mundo político sino que particularmente en el entorno de la Ministra de Justicia Patricia Pérez quien está recuperándose en el Hospital Naval de Viña del Mar de una mononeuritis. El subdirector clínico del Hospital Naval de Viña del Mar, Juan Pablo Yigú, entregó un parte médico sobre el estado de salud de la Ministra de Justicia Patricia Pérez quien como le decía se encuentra internada en la UCI de ese establecimiento por un cuadro de mononeuritis. Se indicó que la Secretaria de Estado quien fue madre de gemelas hace tres semanas ha tenido una respuesta satisfactoria a la terapia. Además en una información que publica la tercera se descartó de manera categórica que haya sufrido una trombosis. El esposo de la Ministra Pérez, el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez aseguró que el equipo médico a cargo trasladó a Pérez el día lunes a la UCI y hoy ya está mejor que ayer. Además de agradecer por cierto las múltiples muestras de apoyo que han llegado desde el mundo de la política. Ayer quien no solo comparte ministerios con ella, el gabinete, la Ministra Cecilia Pérez estuvo de visita. Vamos a ver algunas reacciones a propósito de esta delicada situación de salud de la Ministra de Justicia Patricia Pérez. Por instrucción de la señora Ministra y su familia podemos dar la información del diagnóstico. Ella tiene una mononeuropatía asociada a un lupus eritomatoso sistémico. Se encuentra hospitalizada en tratamiento y fuera de riesgo vital. Tiene visita restringida y por instrucción de la señora Ministra y su familia esa es la información que les podemos entregar. Bueno, vinimos a ver a una amiga, estamos todos muy preocupadas por ella. Ayer el marido se comunicó con el presidente para contarle del estado de salud de la Ministra Patricia Pérez. Está muy delicada de salud y nosotros queremos que se mejore. Estamos rezando para que ella pronto pueda estar con sus gemelas, con libertad y esperanza. Que están bien las huetonas chicas, pero nos falta nuestra amiga y en ese sentido esperamos que a través de la oración, de la preocupación de los doctores, que han estado muy preocupados por ella, ya pueda salir adelante de este momento delicado de salud. El presidente ha conversado con su marido, con Pablo, el fiscal regional, desde que llegó de la gira a Colombia. Está en el sur por estos días y ha estado comunicado diariamente con Pablo para saber de la salud de la Ministra Pérez y ahora yo también me voy a contactar con él para contarle cómo le he visto.